Hoy te voy a hablar de un libro guapo, muy guapo, pero además escándalo. Bueno, al menos para los victorianos. ¡Hola, Bukir! Seguimos cumpliendo las peticiones. Aquí te traigo la aclamada reseña, análisis de El Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Un libro que leí hace ya varios añitos, me fue estupendamente y ahorita te voy a contar por qué lo recomiendo leer sí o sí. Pero antes, un poquito de contexto. Esta obra se publica en 1890, época de la sociedad victoriana. Tremendo tiempo para romper los cánones, Wilde. Por ello, el autor va a criticar la vanidad, individualismo, homofobia y la perfecta moral que imperaba en su gente. Pero también hace un homenaje a la belleza y el arte. Y ahora sí, ¿de qué trata este libro? ¿Te acuerdas de la canción de Pimpón es un muñeco? Muy guapo y de cartón. Sí, se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? ¡Sí, se lava la carita! Esta es la historia de un joven babocho con una cara tallada por los mismísimos ángeles. Algo así como... Ahora, imagina que tú eres ese hombre. Te llamas Dorian Gray. Tu atractivo no se resume únicamente en tu aspecto físico, sino en tu esencia ingenua, educada, amable. Un día, tu amigo Basil se siente demasiado inspirado por ti que decide que va a retratarte en un cuadro. Que luego resultará ser el mejor que va a pintar en toda su vida. Mientras Basil está en proceso de la pintura, su amigo Lord Henry está de visita en su casa y empieza a admirar el cuadro. Entonces tú sales a discusión y comienzan a hablar de todas tus virtudes. Lord Henry siente curiosidad por ti y pide conocerte. Pero Basil se niega a presentarte porque lo conoce, así que tratará de proteger tu inocencia de su cínica y corrompida influencia. Pero en ese mismo instante, el mayordomo de Basil anuncia tu presencia en el lugar. Y el encuentro con Lord Henry es inevitable. Ambos quedan cautivados. Él por tu encanto y buena apariencia física y tú por su habilidad conversacional. Fina, directa y perspicaz. Mientras Basil da los últimos pincelazos a su obra, Henry y tú vuelven a conversar. Bastarán unos minutos para que él te lave el cerebro. Te hará ver que la juventud es lo único que tiene valor y poder. Que es una lástima que tu belleza no dure para siempre y que al menos quedará plasmada en el cuadro. Tú te quedas así con cara de... ¡Ah! Pero tranquilo. Henry te hará ver un camino que tú nunca habías pensado. El don de la belleza te puede hacer pasar los momentos más increíbles y placenteros a través del goce, del arte, la frivolidad, la lujuria, etc, etc, etc. Entonces tu lado vanidoso saldrá a la luz. Una vanidad dispuesta a conseguir la eterna juventud a costa de lo que sea. Pues no deseas abandonar esas satisfacciones banales. Así que se te ocurre desear que ojalá fuera el cuadro el que envejeciera y tú quedarás joven para siempre. ¿Quieres saber cómo termina esta historia? Tienes que leer el retrato de Dorian Gray. Unos comerciales. Si te gusta cómo estoy contando la historia, los datos que te comparto y todo lo que hablo aquí en el canal de literatura, pícale al botón, por favor, me ayudas un montón. Y así puedo seguir compartiendo más contenido para ti. Ahora vámonos con los puntos a favor. Número 1. Original. No he vuelto a leer un libro que exponga de forma tan hermosamente perfecta la personalidad de un narcisista. La historia es elegante, recatada, estética, pero al mismo tiempo finamente siniestra. Aplaudo, me pongo de pie. Segundo punto a favor. Las temáticas. Ya saben, lo más destacado es lo que voy a comentarles. Número 1. La belleza y la juventud. Weil nos muestra que los valores de la sociedad victoriana estaban basados en el amor a la belleza física y del arte. Pero en una apreciación excesiva. En una búsqueda insaciable de conservarla. Así como de mostrar el poder que tenía para influir en las acciones de los otros en beneficio del que era bello o bella. ¿Y cuándo se es más bello en la vida? Pues en la juventud. Por lo tanto, es lo más valioso que tú puedas tener. Porque lo bello siempre es bueno. Si no lo tienes, ya te amolaste. Además, también podemos ver la belleza en el propio retrato de Dorian, en el teatro, en la literatura que se menciona en el libro y también en el suicidio. Sí, algo returbio para pensar que el suicidio puede ser bello. Temática número 2, el narcisismo. A gente como Dorian y Henry, lo único que les interesa es deleitarse de ellos mismos y halagar la imagen de una persona antes que hablar de la persona misma. Me parece que no estamos nada alejados de esta temática en el siglo XXI. Solamente que ahora se ama la belleza de caras y cuerpos perfectos a través de cirugías plásticas, de la vida fitness 24-7 y del consumo de la moda rápida. Esto va a desencadenar otros subtemas como la superficialidad, el hedonismo, en pensar que tu valor como persona se reduce únicamente en qué tan atractivo puedes lucir para los demás. Por ejemplo, Dorian está enamoradísimo de su imagen y a su vez ama la apariencia de las personas, pero no a ellas. Como sucede con su novia, Sybil, su estima por ella recae en todo lo superficial que pueda encontrar en ella. Temática número 3, el miedo a envejecer o la gerascofobia. Los años no perdonan Booker. El envejecimiento es una de las certezas de la vida y muchos no la toman de la mejor forma, como le pasó a Dorian. Las personas que sufren gerascofobia sienten terror de pensar que en algún momento sufrirán el deterioro de sus aptitudes físicas, algunas pérdidas de memoria o que ya ni las cremas ni las intervenciones quirúrgicas puedan evitar el ocaso de su rostro y cuerpo joven. Esta obsesión se va gestando en una edad temprana y están tratando de estirar el tiempo lo más que puedan para mantenerse bellos, bellos por la eternidad o lo que ellos consideren que es la eternidad. Temática número 4, el arte. Esto está personificado en Lord Henry. Él representa el arte a través de su personalidad y discurso. Es un artista, un escultor, incluso un pintor. Sabe cómo usar su encanto, su ingenio y sus opiniones como pincel o cincel. Por su parte, Dorian desarrolla ideales artísticos muy elevados e incluso considera y piensa que son su realidad. Cabe destacar que además de la belleza física, Dorian valora la belleza artística por encima de todo. Por consecuencia, piensa que ama a Sybil pues parece ser la esposa perfecta. Sin embargo, lo que ama es el talento artístico que hay en ella. Dorian adora los personajes que Sybil puede interpretar y el único motivo por el que quiere casarse con Sybil es porque ella puede encarnar a todas las heroínas de William Shakespeare. De hecho, hay una parte donde Dorian dice, he tenido los brazos de Rosalinda a mi alrededor y he besado a Julieta en la boca. Así es, en el libro se destaca muchísimo el teatro. De hecho, hay partes en el que tú como lector pareces estar presenciando escenas dramáticas de representaciones teatrales. Por ejemplo, podemos ver a Dorian tener cambios dramáticos de carácter. Vas a ser una persona linda, genial, leal, a luego convertirse en un amargo crítico y cruel traidor, para luego volver a ser un amante, una persona fervorosa, amorosa. Sí, algo bipolar el asunto. Asimismo, Dorian y Lord Henry consideran que el placer y el valor artístico son lo más importante. Aquí volvemos a caer en el hedonismo, ya que para ellos vale toda la pena experimentar nuevos placeres, goces y deleites, sin importar si esto daña o perjudica a terceros o a quienes los quieren. Temática número 5. La leyenda del Fausto. En la historia podemos encontrar un pacto faustiano de Dorian. Desde el momento en que el joven empieza a maquinar en sus pensamientos y deseos que el cuadro sea el que envejezca y no él, ahí lo identificamos. Pero Gizzy, ¿qué es eso de la leyenda del Fausto? La leyenda cobró fuerza con el libro de Fausto, un texto anónimo de 1587 que contiene una colección de cuentos sobre los magos de la antigüedad. Esta obra se propagó por toda Europa y su traducción al inglés inspiró a la trágica historia del doctor Fausto, del dramaturgo Christopher Marlowe, por el año de 1592. Aquí en esta historia, Fausto es doctor en teología, que en su búsqueda del conocimiento decide vender su alma al diablo para conseguir los favores de uno de sus siervos, el demonio Mephistófeles. Luego, a inicios del siglo XIX, el dramaturgo Johan Wofan von Guza concibió Fausto, la obra más importante relacionada con este personaje. Pero aquí se agrega el deseo de recuperar la juventud para consumar su relación amorosa con una joven. Y desde entonces han aparecido múltiples versiones de Fausto en la literatura. Ya tengo un video en el canal sobre mitos y leyendas, por si quieren verlo se los dejo en la hipoderosa. Temática número 6. La homosexualidad. No voy a ahondar mucho en el tema porque esto ya no es tan sorprendente en nuestros días, pero en aquel entonces era algo de persignarse. ¿Cómo vas a escribir sobre hombres que sienten atracción el uno por el otro y hacen semejantes cosas ahí impuras? Es que en la obra tenemos varios indicios donde Basil deja mostrar muchísimo su enamoramiento, atracción por Dorian Gray más allá de una simple amistad. Incluso a veces se puede sentir más como una idolatría que como un enamoramiento. Pero bueno, está presente y sí tiene muchas referencias que pues en la época eran escandalosas. ¿Cómo vas a escribir eso? ¿Es pecaminoso? ¿Es moral putrefacta? Y observando a los personajes siento que esta temática está más acentuada en Basil. Porque en el caso de Dorian y Henry sí lo hay, pero siento que ellos más tienden a ser hedonistas. Porque su único interés es buscar el placer en todos los sentidos. Sin reparar si con la persona que van a conseguir ese placer es un hombre o una mujer, una orgía, un trío, lo que ustedes quieran. Temática número 7. Las adicciones. Y me refiero a ellas empezando por el retrato. A Dorian lo persigue una insatisfacción y culpabilidad de las que solo es consciente cuando mira al cuadro. Por lo tanto, solo logra ser feliz cuando esconde el retrato, huye de él y lo pone en el ático. Y trata de evitarlo, de no mirarlo durante semanas, pero ya es adicto a él. Al daño psicológico y emocional que le causa contemplarlo, pues refleja terribles acciones que ha hecho. O sea, el cuadro ya está horripilante. Y como cualquier adicto, no puede mantenerse alejado de él durante mucho tiempo. Entonces, al ver reflejada esta corrupción de su alma, solo logra escapar de ellos cayendo en otros vicios que agravan su corrupción. Y la última temática es el poder de las palabras. El discurso tóxico de Lord Henry es lo que provoca la admiración y rendición de Dorian Gray. ¿Y de qué está hecho el discurso de palabras? Que pueden ser terribles y llevar a la destrucción si se usan conscientemente con esa dirección. También hay una parte donde Dorian se obsesiona con un libro que le regaló Lord Henry. Entonces, no solo estamos hablando de las palabras habladas, sino también de las escritas. Sí, estamos hablando de la literatura y de lo que provoca en nosotros los lectores. Que nos sintamos maravillados, influenciados, que nos hagan reflexionar. El tercer punto a favor son los personajes fuertes. Número uno, la perversidad de Lord Henry. Este personaje se lleva toda la historia con esa superioridad que caracteriza a los intelectuales de la época. Y además porque Lord Henry no tiene buenas intenciones. No solo propicia la corrupción en Dorian Gray, sino que se goza y se siente orgulloso de ese logro. Su único afecto e interés por Dorian Gray es tratarlo como un proyecto artístico o, digamos, científico. Para ver si él puede o logra corromperlo. Como un conejillo de indias para ver qué tan persuasivo, controlador, manipulador puede ser Lord Henry. Y vemos que sí lo consigue. Les dije que Lord Henry es quien representaba el arte. Pues bueno, la inocencia y la amabilidad y toda la lindura que era Dorian la utiliza como si fuera un lienzo. Para que pueda trazar, pintar, crear una personalidad y un estilo de vida a Dorian Gray que sea agradable para él. O sea, para Lord Henry que se basa y se mueve en puras cosas superficiales. Su motivación para relacionarse con Dorian Gray es cínicamente egoísta y vanidosa. Se divierte observando las consecuencias de los actos de Dorian Gray. Y yo no sé si éste no se quiere dar cuenta o se hace güey. Y Henry tiene una personalidad dual. Tanto puede ser este personaje que juega el rol de apreciar la belleza y la perfección. Así como también puede ser el destructor de delicadas creaciones como lo es Dorian. El segundo personaje fuerte y muy bien construido. Dorian Gray y el monstruo que todos llevamos dentro. La inocencia y buen corazón que eran las virtudes de Dorian Gray se irán degradando conforme avanza la novela. Poco a poco vemos como Lord Henry va teniendo éxito con su influencia. Pues el egocentrismo de Dorian Gray va floreciendo en cantidades asombrosas. Y la monstruosidad de Dorian Gray se va a ver claramente en la tragedia que le ocurre a Sybil. Es ahí donde Lord Henry se va a encargar de que Dorian alcance el punto de no retorno al descenso de la inmoralidad. Dorian Gray es un personaje redondo. Ya saben ustedes que amo a los personajes que tienen cambios drásticos ya sea positivos o negativos. Porque hace que la historia tenga un ritmo bastante atractivo para el lector. Porque el autor deja fuera la monotonía. Dorian Gray de ser un personaje corruptible ahora se convierte en el corruptor. Para este nuevo Dorian las personas significan tan poquito. Ya no es más el chico lindo, amable, agradable. Ahora es un hombre depravado, egoísta, que busca únicamente experiencias y placer en las emociones humanas. Sin ponerse a pensar en las consecuencias. Alimentó al lobo equivocado y de eso se dará cuenta muy tarde. ¿Hasta dónde pueden llevarnos nuestras erradas ambiciones? Ojo ahí, no nos vayan a llevar a una moral podrida que arrase a la destrucción tanto a nosotros como a las personas que nos rodean. El cuarto punto a favor es la simbología. Número uno, el cuadro como conciencia. El hecho de que Dorian esconda la pintura representa su negación a aceptar la vergüenza que siente por sus actos. Pues el cuadro funciona como un recordatorio de tu alma está súper corrupta amigo mío. Pero como a la gente le muestra un rostro inocente que al pasar de los años se mantiene joven. Esto le ayuda a no enfrentarse con una realidad a la que teme, a la que huye constantemente. Es así que mi iluso Dorian cree que puede vivir sin el obstáculo de la conciencia. Mientras nadie vea el cuadro no se pueden enterar de mis fechorías. Pero no mi siela, llega un punto en que Dorian cree que ya vive paranoico de que alguien está viendo su cuadro, de que lo van a descubrir. O será también que podemos interpretar este ocultamiento del cuadro como un temor y vergüenza de sus tendencias homosexuales de Dorian. Es decir, del propio Oscar Wilde como ocultándolo en el clóset. ¿Ustedes qué creen? Díganme en los comentarios. Lo que sí es seguro es que la deshonestidad, la traición y todos sus malos actos hacen que el retrato se marchite, envejezca y se vuelva más horrible. Y como la conciencia es algo que tenemos aquí dentro, pues solo él puede ver a ese monstruo. La incapacidad de aceptar la posibilidad de que una apariencia joven atractiva en realidad oculte un ser despreciable es común en el círculo social de Dorian. De hecho, es esta superficialidad que le permiten tener un respeto y poder ante los demás, pese a que se rumora un montón de cosas tan desagradables de él. Estamos hablando de idealizar a la belleza, de creerla pura, inocente, honesta, simplemente porque nos deslumbra la perfección. De eso se mira hoy en día en muchas relaciones. Al ser una sociedad que está bombardeada con el aspecto físico, con la imagen en las redes sociales, de cuerpos perfectos, caras talladas por los mismos dioses y de una personalidad, pues llegan personas a enamorarse de una idealización. Y entonces si tú basas tu enamoramiento o tu amor en esa concepción, va a llegar el punto del derrumbe. Porque cuando tú descubras a la persona que hay dentro, pues entonces luego le echas la culpa de que él es la mala, él es el malo, pero tanto el otro ama ser idealizado como la otra persona ama idealizar. Acá hay un rollo ahí medio enredado, pero espero me haya podido explicar. Ahora los puntos en contra. Yo no le encontré ningún defecto a esta obra. Si tú hallaste algo que no te gustó, pues fiero a tu modo. Mentira, déjame en los comentarios cuáles fueron las cosas que no te agradaron. Es un clásico que muchos adoran, pero pues igual a ti no te gustó tanto y sería muy bueno que nos contaras el por qué. Hemos llegado al final de esta reseña. Ojalá la hayas disfrutado, que hayas aprendido algo nuevo y que hayas podido también reflexionar más acerca de la historia. Si ya leíste el libro, es una novela que, como el cuadro, ya está inmortalizada en las generaciones pasadas, presentes y futuras. Así que para mí sí vale la pena leerlo. Sí te lo recomiendo al 100%. Te mando un abrazo enorme. Pásala increíble esta semana. Muchos besitos y nos vemos próximamente. Bye, bye.